El Hostal Atlanta está situado en el Arenal, a 5 minutos a pie de la larga playa de Palma y el paseo marítimo. Ofrece cocina compartida y terraza con muebles de exterior. El establecimiento cuenta con bar, restaurante y sala de juegos con billar y ping-pong. Las habitaciones están equipadas con baño privado o compartido, y algunas tienen balcón o terraza. Se ofrecen ventiladores y secadores de pelo por un suplemento. El Hostal está a 100 metros de una parada de autobuses, a 15,5 kilómetros de Palma a 17 minutos en coche del aeropuerto. El establecimiento organiza diversas actividades, como paseos a caballo o excursiones en barco. Se encuentra a 35 minutos a pie del Parque Acuático Aqualand. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.